Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Aunque es candidato a diputado por la alcaldía Tlalpan y asegura que la gente está con él, Alfredo Adame arrancó su campaña lanzando insultos hacia automovilistas que le mentaban la madre cuando pasaban a su lado. Este pasado fin de semana afuera del parque de diversiones Seeds Flags, Adame fue captado lanzando mentadas de madre mientras lo entrevistaban con cámaras de televisión. Y es que el también conductor y actor pretendía hacer propaganda a su diputación con el partido Redes Sociales Progresistas, pero de pronto un automovilista pasó y con su cladson le mandó una mentada al famoso actor, por lo que Adame, sin importarle estar en televisión, se volteó y comenzó a insultar al automovilista. Chingas a tu madre, chinga a tu madre cabrón, baja tijo de la chingada, chingas a la tuya cabrón. Fueron parte de los gritos de Adame en plena calle. Poco después, otro automovilista también le mentó la madre al famoso y de nuevo Alfredo reaccionó, pero ahora fue hasta el auto que lo había insultado y comenzó a decirle al conductor, eres un pendejo, pinche naco fracasado, eres odioso, vas y chingas a tu madre pobre naco. Lo más llamativo es que durante la entrevista que le estaban haciendo, él acababa de decir que el pueblo lo quería porque a lo largo de los años ha demostrado ser un hombre decente, educado, trabajador, con valores, principios y estudios, por lo que la gente está con él. Es lo que decía Adame antes de tener sus dos arranques de ira y groserías contra los automovilistas en plena calle. Si quieren ver el video que ya se está haciendo viral en las redes, les dejaremos el link abajo en la descripción.